¿Cuánto que el peronismo propone esa ley óptil burs? Propone una modificación de la ley civil que dice cinco años. Eso es lo que se nota en esa famosa noche de 1954. Cinco años. Terminada ese lapso, la cónyuge potencial dice que el cónyuge superviviente, superviviente, inicia la sucesión. Terminada la sucesión, con la dimisión de bienes, para hijos, etc. Pero en primer lugar, ella retomaba la, digamos, la cónyuge de poder casarse. Entonces, ¿qué pasó? El periodismo vota eso, por supuesto que la Unión Cívica Radical no acompañó ninguno de los momentos de la ley. Ni la ley general, ni cada parcialidad que tendió una serie de motivaciones. Esta, a la terminada votación del artículo 31, terminada votación, la ley general. Ahí hay una ley extraordinaria votación. Uno de los diputados le pide al presidente de la cámara, señor presidente, quiero hacer una moción de reforma del artículo 31. El presidente, la defendia siempre dice Fíjense, fíjense que es increíble, ¿no? Porque no fue un varón el que me presentó. El segundo sexo lo dice claramente, dice que las mujeres, si no logran ser las escritoras, en general tienen este grupo de ser, ¿no? Me lo pone como ella misma, digamos, como una cara de... Pasa ahora también, ¿cómo se llama la chilena? Saber a la gente, ¿no? O sea, son importantes vencederistas. Bueno, ¿quién? También, exactamente. Así que, o sea, han sabido hacer algo, digamos, por eso, han sabido por lo menos captar los temas, y han conseguido también que muchas mujeres escritoras que no leían, lean de esa manera, o sea que siempre el fenómeno del vencederismo es complejo. Entonces, toda la cuestión de acceso a que puedan inscribir, a que puedan ser publicadas, es otra cosa, a que puedan ser publicadas valorizadas por sus compañeros de ruta, en qué grupos, depende de qué historiales pueden ser publicadas, cómo son publicadas y demás. La cuestión del acceso a la comunicación y de la participación como escritoras siempre ha sido problemático, ahora no tanto, ¿no? Ahora no tanto. Ahora, el caso es que al mercado le interesa, que es un problema de mercado también, que al mercado le interesa tener muchas mujeres escritoras. Es un rubro también, ¿no? De la novela romántica, de la novela rosa, donde son mujeres las que están escribiendo y las que están, no sé, dando dinero o bonitos. Pero hay un lugar donde, o una manera de realizar la literatura y también el arte, que son las mujeres como objeto de representación, es decir, representadas, o las mujeres escribiendo o pintando ellas. Esa es una de las grandes emisiones cuando se empezó a pensar a partir de los problemas que tenía la crítica idearia feminista. Las mujeres pintadas, agarradas, representadas, estuvieron siempre, porque en la sociedad, digamos, estábamos siempre. Entonces, hay una presencia, entonces uno encuentra... Bueno, voy a hablar de otra cosa. Y que tiene que ver con el tramo final de la presentación de Nora. Y es la cuestión de los imaginarios. Y en este sentido, la historia del arte, que es la disciplina de la que yo pertenezco, se renovó mucho con nosotros, muchísimo. Siempre fue la disciplina más conservadora de las humanidades, muy conservadora. También, porque conservaba ese canon virilento de que hablaba de ese apodo. Y precisamente, una de las críticas más radicales al canon de la historia del arte, ha venido de un lado femenino. De ese feminismo guerrero de los setenta, de Linda Longlin, haciendo la muestra en Nueva York sobre la mujer como objeto sexual, las guerrillería de las guerrillas con su intervención con sus máscaras de orilla. Y, como dicen, la polvo desde Inglaterra, haciendo una crítica feminista, marxista. Y la propuesta de polvo, que es la que a mí siempre me ha resultado más interesante, es trabajar sobre canon. Es decir, hacer una propuesta mucho más radical que buscar mujeres artistas, o mirar para eso la representación de las mujeres, y someter a canon, a ese canon brutal. Decir, bueno, yo no voy a leer a contrarreír. Y es un desafío, es un desafío para todas las manifestaciones artísticas, y creo que es un desafío útil en el sentido de lograr desarmar, o menos empezar a desarmar, ciertos paradigmas. Bueno, con esta idea, a mí me invitaron del Museo Nacional de Bellas Artes a hacer una exposición sobre el artismo, hace dos años, y yo les hice una propuesta en este sentido, de una lectura contra el periodo del canon, del canon del K. O sea, cuál es el canon del música, es decir, por lo cual..." Gracias por ver el video.